¡Suscríbete al canal! Aquellos que llegan por primera vez al canal y para mí es un placer estar acá respondiendo y divirtiéndonos un poco, pasándola bien con todos ustedes porque esta es la sección en donde ustedes son los protagonistas. Vamos con la intro y vamos derecho a la pantalla. ¡Suscríbete al canal! En el video de MegaOS es un fraude, me dice, no, y yo compré dos licencias. ¡Qué clavo, hermano querido! Bueno, te clavaste, ¿qué va a ser? Eso es porque tendrías que haber visto el video de tu youtuber favorito, la garza resistente. Abrazo, mi gian querido, siempre con esa buena onda y ese humor. Marc Miralles Biosca en el mismo video me pone, éticamente está mal lo que han hecho, legalmente no sé. Creo que la GNU lo permite, aún así no me gusta. Si uso Linux es porque quiero usar Linux, que me vendan otra cosa tuneada y tratando de ocultar lo que realmente es. Al final eso solo trae confusión al usuario inexperto ya que cuando le falle algo no sabrá dónde buscar en internet porque han cambiado los nombres a los programas. Bueno, coincido totalmente. De hecho yo lo que planteo es que, a ver, el tema de la licencia me parece que están caminando en una cornisa, es una zona muy gris. Porque en realidad lo que la licencia no permite es que uno agarre ese código y lo cierre. Ellos simplemente lo que hacen es cambiar el nombre y sobre todo presentarlo como un desarrollo propio. Es decir, es una mentira y no sé hasta qué punto legalmente eso constituye una infracción o un delito. Creo que no. Pero éticamente, como decís vos, está horrible lo que han hecho. Éticamente está espantoso porque además va dirigido a personas que quizás no tengan el conocimiento, que no sepan que detrás de eso hay algo que dice Ubuntu y no sé qué es Ubuntu, no tienen ni idea. Entonces jugar con eso me parece que está muy, muy mal. Así que gracias querido Marc Miralles. Abrazo enorme. Gracias por venirte. Capo Cómico. Capo Cómico me dice, yo me creé usando un acomodor. Tenías que crear tus propios programas para usarla. Todavía hay fanáticos que dicen que a la gente le cuesta acostumbrarse o es confort. No, es malo. La gente no lo usa porque sus distros son pésimas. Era más práctica la Comodor que esto. Bueno, Capo Cómico. En primer lugar, gracias por pasar. Primero, no son mis distros ni las distros nuestras, digamos. La gente no lo usa porque sus distros son pésimas. No son nuestras, son de todos. Y bueno, está bien. Cada uno tiene, por supuesto, sus gustos. Si vos te sentís más cómodo en otro sistema operativo, me parece genial. Lo que sí, yo te digo que si Genio Linux fuera muy malo, no funcionaría el 90% de los servidores web, de servidores de producción, servidores por algo lo ocupan en esas áreas. Que justamente tienen que tener la fortaleza para que nosotros podamos estar detrás de una computadora, detrás de un teclado, escribiendo comentarios en YouTube, por ejemplo. Entonces, humildemente, yo estoy donde estoy porque considero que es el mejor lugar. Y vos estás donde estás porque seguramente considerás que es el mejor lugar. Y está perfecto. Así que, gracias por comentar, querido Capo Cómico. Acá Sebas, qué grande. Sebas, haciendo un aporte. Renault 12, dice. Auto mágico. Arranca con un fósforo. Y una patada al capó. Es verdad, le metes un gambazo y el Renault 12 arranca. Nadie sabe cómo es posible, después de que su chasis esté oxidado, torcido, quemado, le pueden faltar piezas y aún así te podés marcar un Dakar con esa nave que hasta a Robbie Gordon le da sudor frío. Qué genial. Bueno, es cierto, es cierto. El Renault 12, miren, el auto anda y anda y anda y anda y lo llevas y lo seguís acelerando y sigue corriendo el cuenta kilómetro y te va llevando. Una locura. Es una cosa increíble. Gracias, Sebas, querido. Gracias por ese aporte. Vamos a fijar este comentario porque sos un crack. Miquel Ubuntero, gracias por el video. Por lo que veo, esta mezcla de Ubuntu, KDE y Genome no me convence. Me has ahorrado el trabajo de probarla. Bueno, buenísimo. Me sirvió para el video. A mí, más que la mezcla de librerías KDE con Genome y toda esa ensalada que hicieron, no me jode tanto eso ni me preocupa tanto, sino el hecho de que lo presente como algo, como un desarrollo propio, una empresa con ingenieros, porque así lo dicen las páginas de ingenieros. De hecho, en el video yo no puse una placa porque después quise... A ver, no me percaté de hacer una captura cuando vi por primera vez la página web. En la página web tenían un párrafo que decía que era un sistema superior a lo ya conocido Windows, Mac OS y Linux. Entonces, si leemos ese párrafo así solo, descontextualizado, básicamente lo que nos están diciendo es que este es un nuevo jugador que entra a destronar a los demás como si no fuera ni Windows, ni Mac OS, ni Linux, sino una cosa completamente nueva. Y es un, digamos, es un Ubuntu con un wallpaper, digamos, esa es la realidad. Entonces, eso me dio mucha bronca en ese video. Gracias, Miquel, querido. Abrazo grande, hermano. Seguí con todo en tu canal, eh. Mabu10 dice, jajaja, eso de ahí es un Fernet, voy. Saludos, querido Francisco, me agrada este toque de humor. Gracias, gracias, Mabu. Es que lo hice porque me acordé de la película Deadpool, la 1, para ocultar sus feos rostros, el personaje utiliza una careta de Hugh Jackman. Entonces, me acordé de eso y lo hice. Y lo del Fernet es porque cuando estuvieron promocionando la última película, hay un video que es muy gracioso, que le hace un cordobés, un influencer cordobés, le hace la entrevista a los dos actores, a Hugh Jackman y al actor que hace Deadpool, que no me acuerdo cómo se llama, y les hizo probar el Fernet. Y Hugh Jackman le gustó el Fernet, pero lo tomaba puro el cristiano. O sea, le mandaba el Fernet así, pero 100% puro, sin echarle un poquito de la bebida, no voy a nombrarla, porque no, bueno, sí, Coca-Cola. A ver si Coca-Cola me tiene un centrito. Coca-Cola. Hola. El Fernet se toma en Argentina con Coca-Cola y hielo. Y Hugh Jackman le metía puro así de la botella, le entraba. O sea, se quedó enloquecido con el Fernet. Joan Lecky, ok, que el sistema tenga todas las fallas que dijiste, pero creo que tienes que repasar lo que permite la licencia GPL. Acusar de plagio un producto derivado de algo licenciado bajo GPL es un sinsentido. Esa licencia no tiene cláusulas que obliguen a mencionar el proyecto del cual se basa. No estamos hablando de una licencia tipo MIT o Creative Commons. Bueno, gracias por la aclaración, Joan. A ver, yo no lo acuso, que se entienda esto, por favor. Yo no acuso al sistema de plagio en un sentido legal. Primero porque no soy abogado y ni mucho menos abogado especialista en licencias de software. Yo lo que acuso es la falta de ética, la falta de ética, de apropiarme y mostrarle a la gente que es un trabajo mío, cuando en realidad no es un trabajo mío. Yo no he desarrollado nada. Tomé lo que otros han desarrollado y le pongo, no sé, como que yo agarre, me compro unas zapatillas y donde va el logo le pego un sticker y las vendo como si fueran zapatillas la garza resistente. Y no. Uno le levanta el sticker y puede ver que son de la marca que realmente fabricó las zapatillas. Éticamente eso es lo que me molesta de este tipo de proyectos. Gracias, de todas maneras, gracias Joan, querido, por pasarte, por dar tu opinión. Y bueno, te aclaro algo, en la página, por suerte, han colocado un pequeño bannercito abajo donde dice que GPL 3.0, etc. Así que bueno, se ve que han levantado el pie del acelerador e hicieron esos pequeños cambios, como borrar también el párrafo en donde decía que era un nuevo sistema superior a Windows, a MacOS y a Linux. Eso también lo sacaron, así que bueno, qué sé yo. Gracias, gracias por pasarte, hermano mío. Eilich, gracias por bañar al odioso, también le faltó el respeto a Nicolás. Sí, a mí no me hace gracias, no me hace ninguna gracia bañar a nadie, no me gusta. De hecho, por ahí me pueden decir cosas a mí, yo no tengo drama, yo me lo tomo con bastante gracia y naturalidad, pero no me convence que se banen a otras personas que están comentando y que están participando de una forma más sana. Cuando ya nos ponemos en ese papel, y además me molestó mucho el que haya utilizado como insulto o algo que es total y absolutamente digno. Y bueno, ya está, no voy a volver sobre el tema, pero a mí me pone triste bañar a personas. Pero bueno, si se pasan de la raya, no me queda otra. Name Hazard. Saludo, Francisco. Fui yo el que preguntó por la distro antes. Ah, ahí está, Name. Él había comentado, me había hecho un comentario, que ya lo vamos a ver seguramente más adelante, donde él me pone que le pegue una mirada a MegaOS. Entonces, qué pena la mala experiencia. La consulté porque estoy buscando volver a Linux, ya que en Windows se volvieron inestables. Hace 10 años utilicé una llamada ChaletOS, ChaletOS, que era buena, pero ahora está discontinuada. Creo que me quedaré con Ferem. Gracias. Buenísimo, Name. Name Hazard. No sé si está bien pronunciado, después vos acláramelo. Mirá, ChaletOS, vos sabés que, para los que no saben, ChaletOS era un spin, un spin, mejor dicho, de Ubuntu, que venía con el escritorio XFC. O sea, era un sistema muy parecido a MegaOS, solo que ellos decían, estamos basados en Ubuntu. Lo único que tenía de especial la distro es que era un calco a Windows 7. Era un calco a Windows 7. Es más, instalabas ChaletOS a personas que querían y la sentabas delante del ordenador y la gente, por ahí, le costaba darse cuenta que no era un Windows 7. O sea, de así, de buenas y primeras, parecía un Windows 7, era un clon. Era un clon de Windows 7. Inclusive, vos entrabas a cambiar los temas y tenía todos los temas que venían con Windows 7, con Windows Vista también, y cambiaban los colores. Tenían la misma ventana, pero con distintos colores. Es muy, muy, muy parecida a Windows 7. Y para muchas personas estaba buena para hacer el salto. Aparte, ultra liviana, escritorio XFC. O sea, era una distro que no duró nada. Estuvo ChaletOS debe haber estado a lo sumo activa, no sé, un año. Y después desapareció. Era un proyecto de una sola persona y, bueno, quedó ahí en el olvido. Pero yo la conocí, yo se la instalé. No me acuerdo si a una tía, no me acuerdo, que tenía un equipo que en ese momento era muy viejito y el Windows 7 se le arrastraba. El Windows 7, sí, todavía no existía el Windows 10. Se le arrastraba y le puse Chalet y estaba contentísima, estaba contentísima. Y Ferem es una buena distro. Ferem está basada en... Ferem es como Linux Mint, ¿no? Está basada en Linux Mint, ¿puede ser? No me acuerdo. Sí la conozco, pero no recuerdo en qué distro está basada. Está basada en Mint o en Ubuntu. Una de dos. Así que nada, me seguí ahí tranquilo que estás de 10 en ese lugar. Mexcoc9459 me pone, Mi consejo sería que utilicen Arch para aprender a las malas. Se te rompe la distro, te toca arreglarla con la documentación grande que tiene, te ayuda mucho y guarden backups por si las duda. Excelentes tips todos los que diste Mexcoc9. Primero, acostúmbrense siempre, es una muy buena, es muy saludable hacer backups, ¿sí? Es muy saludable, qué sé yo, una vez al mes hacer un backup de sus archivos más importantes, las fotos familiares que por ahí después, si se les pierden, son cositas que duelen. Después hay otras cosas que, no sé yo, si se les pierde un MP3, por ahí no pasa nada, pero las fotos familiares y todas esas cosas, siempre acostumbran a hacer backups. Eso es una muy buena práctica. Y con respecto a aprender, es cierto que agarrar Arch puro y duro, van a aprender, ¿sí? Encima no hay excusas porque la wiki de Arch está toda en español. Es súper completa, súper completa, súper didáctica les diría. Así que es un buen lugar para los que tienen ganas de aprender. Lo que pasa es que hay mucha gente que no tiene ganas o no tiene el tiempo y lo que quiere es un sistema que lo instalen y salga andando. A esa gente yo le digo, andate a un Mint, andate a un Debian o andate a un Zorim, si te gusta la interfaz y nada. Pero si lo que quieren es aprender, Arch es como un pasadizo obligado, ¿sí? Así que geniales los consejos que nos dejas, este MexCock, abrazo enorme, querido. Fernan Barberón, 2798, me pone, Francisco, no somos feos, somos pobres. Hay un refrán que dice, nadie es feo, es la diferencia tan que tiene la plata para arreglarse. Así que así, Fernan, querido. Además no somos feos, ¿no? En esta comunidad somos todos sexys, somos todos sexys. Así que qué feo ni feo. Gracias, querido hermano, por pasarte. Me hacen rey con los comentarios, por eso me gusta esta sección. Flores Ledesma Fabricio Lena, me pone, gracias Francisco por estos videos, se nota que eres una muy buena persona y tu humildad brilla. Bueno, muchas gracias, gracias querido Fabricio, te voy a llamar Fabricio. Supiste manejar muy bien los comentarios tóxicos. Saludos desde Deepin, la distro china que más me gusta y que recomiendo a nuevos usuarios. Me está ayudando a dejar el famoso distro hopping. Buenísimo, buenísimo. Mirá, vos sabés que yo no me siento cómodo en Deepin. No puedo decir que es fea, al contrario, es una de las distros más lindas que hay. Pero las veces que intenté, no, no, hay algo que, no me siento a gusto. Yo estuve en Deepin bastante tiempo, en una de las, digamos, primeras versiones de Deepin. Que no se crean que ha cambiado tanto, pero quizás como era novedoso, me cautivó un tiempo por esa novedad. Después que se pasó, dije, bueno, listo, vuelvo a mis tradiciones. Pero no termino de engancharme con Deepin. Tiene cosas que no me terminan de seducir. Pero es una distro preciosa, preciosa, que desde el punto de vista de los detalles, eso es algo que yo valoro mucho, están muy cuidados los detalles. Por ejemplo, las animaciones, desde el boot splash del inicio, muy bien, muy bien logrado todo. Entonces esas cosas yo las valoro y las respeto. Pero bueno, yo no me siento como muy cómoda en la distro. Y no porque sea china, no, no, no porque nos espíen. Porque hay muchos que dicen, no, yo no la uso porque seguro nos están espiando. No, no creo. No creo porque está basada en Deviant, o sea, todo está a la vista, se puede ver, se puede auditar. Así que no, no creo que pase por ahí. Pero no me siento con su filosofía y su diseño, no me siento cómodo. Y Seba le pone, suena de fondo un contador heiger. Igual forma, el muchacho que critica es porque seguramente tuvo alguna mala experiencia. Simplemente no hay que darle lugar. La gente que tiene ganas de aprender son bienvenidos y la que no, simplemente no hay que darle importancia. Tal cual. Podata, vengo del más allá, terminé de ver el video. Por si es por el bloqueado, es una persona que le falta aprender un poco. Si no, el mundo se lo enseñará. Bueno, gracias, Hacho. Gracias, Sebas. Y me pone una carita así, como, no sé qué significa esta carita, como de enojo o como de asco. Dice, es la segunda vez que te escucho recomendar a Satiel. Tal vez no lo sabes, pero es una persona que a mi parecer es pedante, grosera y cobarde. Por eso no debe ser recomendada. Cuando conocí su canal lo hice porque quería saber sobre los Tiling Window Managers y tenía videos interesantes al respecto. Pero, por sus deseos de crecer, lo cual no es malo, comenzó a decir que ya no iba a necesitar de sus suscriptores. Porque tenía una estrategia mágica para hacerse rico con YouTube. Argumentaba que no apreciaban lo que él hacía, tenía otros proyectos y estaba en otro nivel. Por esto dejé de seguirlo. Además de que notaba que muchas veces tenía errores, ya que no posee una base sólida de conocimiento y aún así se cree un dios. Como todo cobarde, ha borrado muchos de sus videos, incluyendo estos, donde menospreciaba a su comunidad. Ojalá puedas investigar un poco más sobre los canales que recomiendas. Saludos, me encanta tu canal. Bueno, Programer, en primer lugar, gracias por pasarte, como siempre. Segundo, gracias por decirme que te gusta el canal. Es lo que yo trato de, digamos, de darle lo que sé. Como os dije en un otro video, yo no soy un experto ni me considero un experto. Muchas cosas las sigo aprendiendo. Y creo que hasta el que más sabe, todos los días tiene que aprender algo nuevo. Eso es como una filosofía que tengo. Y no solamente sobre Linux, en todo, en general. Con respecto a que no, digamos, debo investigar más a los canales. Bueno, te contesto. Bueno, yo nunca vi un video de Satiel con esa tonalidad, te lo debo decir. Quizás vos seguís a Satiel desde mucho antes que yo. No puedo, no te voy a tratar de mentiroso, por supuesto que no. Pero sí debo decirte que el acercamiento que yo tuve con Satiel es a través de videos en donde yo nunca lo escuché decir una cosa así. La verdad que suena feo lo que estás contando, pero a mí, mi experiencia, y a ver, yo siempre digo, nunca te quedes con lo que te cuentan. O sea, porque si nos vamos a guiar por lo que nos cuentan, nos caería mal medio mundo. Y me ha pasado de que, digamos, hay gente que porque tuvo esa persona una mala experiencia, quiere influir en los demás a decir, che, no, no, no le hablen porque es malo, es esto, es esto. Y cuando yo lo conocí de primera mano, no me pareció una mala persona. Y mucho menos en un ámbito como el de YouTube, en donde en realidad no nos conocemos personalmente. Es decir, lo que conocemos es lo que hay desde la cámara para adelante y por ahí cuando apagamos la cámara hay muchas cosas que no van a saber de mí, por ejemplo. No tengo problema de contestar cosas personales, yo no tengo problema. Pero como este es un canal de Geneo Linux, la mayoría de las preguntas tienden a dar vuelta sobre esto. Entonces no van a conocer muy a fondo de mí, como así tampoco vamos a conocer a Satiel a fondo, como así tampoco vamos a conocer a Yoyo, a Juanjo, no sé, a todos los LinuxTubers que hay, ¿sí? Obviamente también es cierto que hay una cuestión a veces de piel, no me tienen que caer bien todos. O quizás hay mucha gente a la cual yo le caigo mal porque a lo mejor piensa que tengo una determinada ideología, que puede ser cierto, que estén en lo cierto y no les gusta la ideología que yo por ahí tengo. A ver, hay un montón, hay miles, miles, miles de factores que hacen que por ahí no sientamos una buena química o una buena piel. Satiel, en el caso mío personal, a mí me da tristeza, por ejemplo, que Satiel se pelee con la Dragon o la Dragon con Satiel, por ejemplo, porque los dos me parecen dos tipazos, buena gente. Y además que saben, Satiel tiene videos muy muy interesantes y tiene tutoriales muy muy interesantes y no son tutoriales que están, digamos, o que parten de cosas incorrectas. O sea, yo, que sé menos que Satiel, no estoy en una situación de decir que Satiel tiene una poca base de conocimiento. Por ahí vos sí tenés más conocimientos como para determinar si Satiel sabe o no sabe. Yo no tengo esa, y no me colocaría en esa posición tampoco. Así que yo particularmente lo voy a seguir recomendando a Satiel, como sigo recomendando a Manuel Cabrera, que es un crack. Como sigo recomendando a Last Dragon, que es un crack. Y me da pena que se peleen porque no me gusta. En el mundo de los Linuktubers en español somos pocos. Y hay más conflicto que Linuktubers. Me acuerdo la pelea que tuvo, no sé, Nico con Linux Pogintal o LPI. Y las dos personas me parecen valiosas, cada uno en lo suyo, digamos. O sea, esas cuestiones la verdad que me desagradan porque tenemos una idiosincrasia muy distinta a la idiosincrasia anglosajona. Yo sigo muchos canales de anglosajones, de Linuktubers anglosajones, y yo no veo que se estén tirando entre ellos. Qué sé yo, yo sigo a Derek Taylor, por ejemplo, y nunca lo escuché, desde hace muchos años lo sigo, y nunca lo escuché tirarle un palo a otro Linuktuber. Y no sé, me parece que tenemos otra idiosincrasia. A nosotros nos gusta más el salseo, como dicen los españoles, y por ahí sirve para divertirnos y reírnos un rato los demás. Pero me parece que no está bueno eso. Y te vuelvo a repetir, para mí Satiel es un gran Linuktuber, y por algo Satiel tiene 75.000 suscriptores. O sea, nos guste o no, acá el mercado habla. Tiene 75.000 suscriptores, ya quisiera yo tener la décima parte, el 10% de lo que tienes Satiel, quisiera tenerlo yo. Así que si llegó a esa cantidad, es porque algo positivo les debe dar. Yo los videos que vi son instructivos. Lo mismo que los de Last Dragon, lo mismo que los de Manuel Cabrera, o sea, siempre me gusta ponerlos como ejemplo. Lo mismo que Yo-Yo, que Yo-Yo desde otro enfoque, desde su humildad, y diciendo, yo soy un tipo que maneja un tractor y cuento mi experiencia sobre Linuktuber. Bueno, yo me siento identificado porque yo simplemente soy un tipo que usa Linuktuber hace bastante ya, y nada más, soy solamente eso. Así que nada, lamento que no te moleste que lo recomiendas a Satiel. Entiendo tu postura, entiendo tu experiencia, y en función de eso entiendo tu comentario. Pero no es mi experiencia. El día que yo vea de Satiel una actitud que por ahí no me guste, no lo voy a recomendar. Es simple, pero no es mi experiencia. Entonces, me guío por eso, querido programmer. Siempre me guié, nunca saco conclusiones de la gente en base a lo que me dicen de esa gente, sino en base a lo que yo experimento con las personas. Me ha pasado, me ha pasado, te voy a contar una anécdota, rapidísima. Cuando yo entré a la universidad, yo estudiaba Derecho, Abogacía. Nunca abandoné la carrera. Pero en mi primer año, cuando yo ingresé a la universidad, había una persona que me vio llegar y me vio entrar, y le caí extremadamente mal, pero extremadamente mal. Después me lo confesó, que me quería cagar a trompadas, literalmente, me quería recontra cagar a trompadas. Hoy en día, esa persona es uno de mis mejores amigos. Y él siempre se ríe y me dice, qué mal que me caías, porque le parecía como que yo tengo una postura pedante, altanera. Por ahí, quizás, inconscientemente doy una mala imagen, no lo sé. La verdad que trato de no hacerlo. Y bueno, sin embargo, él me vio entrar al aula y le caí mal, le caí mal. Y entonces, después me confesó, me dice, tú viste a esto de que te cague a piña. Encima es grandote, me iba a romper en pedazos. Así que menos mal que nos hicimos amigos. Así que, Carlos, si estás viendo este video, Charlie, hermano del alma, te mando un abrazo grande y gracias por no cagarme a piña. Así que nada, me guío por las experiencias, creo que es lo mejor que hay, las experiencias de primera mano. Y gracias, Programer, hermano, por pasarte. Nefrenka dice, a la gente que entra a Bardiar a la mierda, se pueden hacer críticas constructivas sin faltar el respeto, saludos. Coincido, coincido, Nefrenka, tal cual. Daniel Horacio Braga, supongo que usas Polybar, la tenés configurada muy linda. ¿Es una configuración específica para Wayland o funcionaría en X11? En ese caso, podrías compartir esa conf, abrazo. Daniel, no es Polybar, Polybar no te va a andar en Wayland. Lo que se usa es Waybar. Waybar, para todos los gestores de ventanas bajo Wayland, la mayoría usa Waybar. Waybar está inspirada en Polybar. O sea que el funcionamiento es muy parecido, pero no es Polybar, es Waybar. Y estoy aparte en Hyperland. Si vos usas Polybar, yo ya de entrada sé que estás en X11 y que estás usando Y3, por ejemplo. O, no sé, Qtile o algún otro, digamos, gestor de ventanas que funcione en X11. Pero bajo Wayland, estoy en Hyperland y con Waybar. Que Waybar la usan en Swade y, bueno, casi la mayoría de los gestores de ventanas. El baúl sonora 5617 me escribe, en el video de respondiendo comentarios 18, sí, es tedioso estar configurando todo manual. Con Sorin Lite la instalación es súper fácil y rápida. En minutos ya está listo el sistema para usarlo. Eso es verdad. Es rapidísima la instalación de Sorin. La Lite y la no tan Lite. Pero ojo, creo que la Lite no está más, ¿eh? Me acuerdo que la última vez que entré a la página de Sorin ya no está más la Lite, que es algo que es una decisión equivocada desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista. Esa versión Lite a mucha gente le salvaba las papas. Dice, ya en este tiempo Linux está a la par de Windows en cuanto a manejo intuitivo, tal cual, coincido totalmente. Sin meter mano a comandos o terminales, ya cualquier usuario de Windows puede estar a gusto en Linux y sin preocuparse por configurar algo manualmente. Coincido. No con todas las distros, obviamente. Es decir, cuando hablamos de Linux, en realidad como es una familia tan grande de sistemas operativos, obviamente alguien puede decirte, no, hermano, Void no es para una persona que viene de Windows. Y sí, tiene razón. Estamos hablando no de Linux en general, sino de distribuciones como pueden ser Linux Mint Cinnamon, Sorin, Ubuntu, que son distros que ya las podés usar sin abrir la terminal, sin echar mano a eso. Así que, gracias, Baúl Sonora. Muchas gracias por pasarte. Norberto, acá tenemos a nuestro querido Norberto Jiménez. Excelente video, mi querido Francisco. Así como dijiste en los primeros comentarios, a muchos les cuesta salir de su zona de confort. Sí, 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 tal cual. Creo que ese es el gran tema de lograr que vengan más usuarios al mundo de GNU Linux. La gente está ahí, está cómoda y además quizás no tiene interés en aprender sobre informática. Les dijeron que informática es igual a Windows y quedaron con eso y anáxenles cambiar de parecer. Cuesta un montón. Artex es un excelente distro para los que son medio hate de Systemd y se quiere iniciar en el ecosistema Arch Linux. Artex es una distro, yo te agregaría, y esto sé que va a traer polémica, Artex es una distro que está, para mí, demasiado teñida de un ideologismo barato. Pero bueno, nada, es buena, es buena, es buena distro. Yo le agregaría eso nada más, pero bueno, ya está, nada más, no digo más. Dice, excelente respuesta para ese ser, para ese ser de luz que te quiso ningunear. Todo bien, nadie, a ver, como yo lo dije en el video, no mintió, dijo, soy feo, dijo que no sé del GNU Linux, tampoco dijo mentiras. Lo que a mí no me gustó fue el trato hacia otro par, que era una persona que escribió un comentario al igual que él. Es decir, nada más, no puedo dejar pasar eso en el canal, no puedo, no puedo. A ver, así como hubo muchos que saltaron, entre comillas saltaron, a decir, no, pará la mano, te estás equivocando, estás confundido. O sea, si ellos me cubren la espalda, yo le tengo que cubrir la espalda a ellos. O sea, yo soy así, eso, espalda con espalda y vamos a la guerra. Dice, otro punto a favor de Garuda es que tiene sus propios aur, que son los chaotic aur. Sí, Garuda tiene eso, esa, digamos, tiene varias cositas que le dan como una personalidad muy, muy propia a Garuda. Otro que nunca te dejará botado en un bochito, como creo que le dicen ustedes al Volkswagen. No, bochito no, 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 no. Acá al Volkswagen se le dice escarabajo, que es el Beatle anglosajón. Nosotros somos de ponerles, digamos, apodos a los autos cuando ya son, digamos, cuando ya tienen cierta épica en la cultura argentina. Por ejemplo, al Fiat 600 le decimos Fitito, al Renault 4 le decimos Renauleta, y así, le ponemos siempre nombres, apodos, apodos a los coches. Bochito no, no, eso no, acá no, acá no. Pero me gusta bochito. José Antonio Amigo 1594 me dice, macho, ¿cómo me gusta cuando te cabreas y sueltas tacos argentinos? Hazlo más a menudo, gracias por el video. Es que, vos sabés que esto es una cuestión real. Yo creo que a los españoles les encanta ver a los argentinos putear, y a nosotros, a mí particularmente, me encanta ver a los españoles putear. Yo, de hecho, en realidad, yo no estaba tan cabreado en el video, porque cuando yo me cabreo, por ahí lanzo improperios, más algunos españoles que son irreproducibles, no lo puedo decir acá en el video, porque me lo bajan en dos minutos, pero a mí se me internalizaron muchas puteadas españolas. Así que, para mí, el puteador español, para mí, es genial. Bien, amigos, espero que hayan disfrutado este video, este pequeño momento que compartimos juntos. Les dejo acá, como siempre, la forma para ayudar al canal, y simplemente con suscribirse y darle me gusta, nos ayudan un montón a los creadores de contenido. Así que, les mando un fuerte abrazo de gol a todos, un especial reconocimiento también para los productores generales del canal, y, como siempre digo, los quiero mucho, les mando un beso, y nos estamos viendo en próximas entregas acá en La Garza Resistente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.